Ahora vamos a plantear lo diferente, a la chica sí la violan, ¿no? Sí. A la chica sí la violan. ¿Cómo tiene ella forma de demostrarlo? Mirá. Como para hablar de las dos partes. En general. Ajá. Cuando a una... Mirá, yo tengo un caso que soy querellante, al cual la chica sí la tocaron. No fue un caso carnal, pero sí la tocaron. Tuvimos la audiencia de apelación y como yo soy querellante, voy por la acusación. Que es acoso sexual y no es violación. Abuso, abuso. Abuso sexual y no es violación, digamos. Sí. Y en la audiencia de apelación, ella vino. O sea, bueno, fue así, al hombre lo llaman indagatoria, el hombre se defiende, al hombre lo procesan. El abogado del hombre, un gran defensor, lo digo en serio, ¿no? El doctor Alejandro Freeland, un gran defensor, van a declaraciones, apela. O sea, cuando uno apela, va ante una audiencia, ante los tres jueces, a fundamentar su apelación. Bueno, cuando vamos a la apelación, con cierto buen tino, porque el hombre es una persona de aspecto físico razonable, es un tipo común, dice, bueno, lo voy a llevar a la audiencia. Lo que no tiene en cuenta es que la audiencia venía la denunciante, puede estar. La mina lo veía y temblaba. ¿Mirá? Pero lloraba como un chico, una mujer, una chica que, bueno, no quiero hablar mucho para que no se identifique, pero temblaba y lloraba como un chico, ¿me entiendes? Entonces... Lo cual todo el mundo ve la reacción, esa reacción genuina, muy difícil. Es difícil de... De actuar. De actuar y eventualmente, ahí se pone más justo el proceso, porque eventualmente puede ser que esté loca. Ahora, entonces la defensa tiene la posibilidad de probar que está loca. Mediante un test o una pericia, no ya psiquiátrica, sino psiquiátrica, que es algo bastante más serio. No decir más serio, pero bastante, en ese sentido, en el de las patologías, bastante más metódico para detectarlo. Claro. O incluso, ¿por qué no? Hasta la vez neurológica se puede llegar a buscar algo. Entonces, en general, cuando hay una violación hay lesiones. Y hay ropa rota... Sí, hay un acto violento, digamos. Se va a notar físicamente o en alguna... En las zonas genitales del hombre hay también lesiones de defensa. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que fue una de las conclusiones que llegamos en el caso de Barreto. Nosotros decíamos en la audiencia de apelación que aparentemente Barreto hizo el curso Silva de violador. Porque es el único acto violento que no dejó lesiones de violencia. Ni en los genitales, ni en la ropa. Claro. O sea, ¿cómo es? ¿Me entendés? Entonces, ¿a qué voy? En general, quedan rastros de violencia claros. Lo que pasa es que ahora con esto de creerle, si vos... Parece que si vos le... Porque también se pueden dar situaciones... No se me ocurre cómo puede ser una violación, porque es un carnal de malinterpretada. Claro. Pero situaciones, por ejemplo, un tocamiento mal interpretado, ¿me entendés? ¿Vos te acuerdas del caso de Ari Paluch? Me suena quién es, un periodista, lo hacía Ari Paluch. Sí, que lo... El caso no lo acuerdo. Fuera del aire, le dijeron que le tocó la cola a una productora. Es culo, se parece que estoy en televisión, me hablo con términos políticamente correctos. Le tocó el culo a una productora, y enfocan así fuera de cámara, y ves claramente que toca la banqueta. Es tal el linchamiento, me ha dicho que cae, que salió el tipo y dijo, perdón, pido perdón, estuve mal. Pido perdón en vez de... Pero se ve claramente que toca la banqueta. Hasta comprueba. Pero ahora a Macri le quieren imputar violencia de género, porque le agarró la mano a Julián Aguada en el balcón, ¿lo viste? Ah, no, no lo vi. Están en el balcón, Julián Aguada empieza a robar una bandera que parece la Sole cuando robó el poncho, y le agarró la mano diciendo, pará. Pará un poquito. Y dicen que es un acto violento y machista que ejerce dominio sobre la mujer porque le dijo, pará. Claro. Si estamos en un... El otro día en el juicio, cuando la querella alegaba, mi cliente le decía, te voy a cagar a trompás. Lo agarro y le digo, pará. No es un acto violento, es un acto de tratar de poner un poco de orden, de controlar un poco la situación. O sea, no todo es violento. Sí, no todo es violencia de género, obviamente. Es claro que... A ver, está mal pegarle a una mujer, sí, qué novedad que está mal. No, sí, obvio, que sí, sí. ¿Qué estamos discutiendo? Claro que sí. No, porque el machismo... No, el machismo no. El machista no le pega a la mujer, la protege. La protege a la mujer. El que le pega a la mujer es un tarado. Es un tarado. Ahora, ¿qué te dicen? Bueno, pero el machista la protege porque la considera inferior. Y, mi amor, físicamente sos inferior. Sí, sí, fisiológicamente y físicamente tienen diferencias. Vos sabés que se agarra trompado un tipo de 60 kilos con una mujer de 60 kilos. Por eso, poniendo el parámetro, por ejemplo, de la fuerza, obviamente, nosotros tenemos más potencial de fuerza. Aunque hay mujeres que te pueden cagar a trompadas porque también... Mira, yo lo dudo, ¿eh? Bueno, no sé que obviamente hay que cagar a trompadas. Vos te armadas, a mí me cagan a palo cualquiera. Con la locomotora Olivera o con alguna de esas que sí, puede te cagar a trompadas, pero... Por eso digo, no todo es en general. A ver, ¿a qué voy? Tiene que haber igualdad, por supuesto. Igualdad de derechos. Ahora, no somos iguales. No, no somos iguales. Yo tampoco pienso que somos iguales. Es clarísimo que no somos iguales. Pero ninguna de las partes debería sufrir nada simplemente por la condición de ser. Pero por supuesto que no. Exacto. Por supuesto que no. Vos querés ser mujer y ser marinero o marinera o marinere, no sé cómo se dice. Sí, por supuesto que lo puede ser. Baza. Hay una película muy buena que actúa Demi Moore, que no me acuerdo el nombre, que va al ejército. ¿Qué me voy a buscar? Que va al ejército y está en la fila del ejército. Nos va a ayudar el chat, así que el chat con el nombre. Ahí sale. Seguro me lo va a decir. Va al ejército y dice, sí, porque yo creo que... Le tenía cierta clemencia. Sí, porque yo creo que se trataba como un hombre. No, pero sí, se trataba como un hombre. Bueno, ¡pum! Le mete una trompada en la misma la jeta. Claro. Se trata como los hombres del ejército. Entonces, bueno... Algo estaba pasando mal en el ejército, me parece. Claro, algo estaba pasando mal en el ejército. Pero la película, que es la versión cinematográfica, entonces, por ahí va a tener ciertos problemas, pero que no tienen que ver con el género. Es como que mañana, no sé, yo vaya a querer ser modelo vestido de Victoria's Secret. Voy a terminar con los tacos. Pero pasa en un montón de lugares. Por ejemplo, creo que es Hombre de Honor, la que quiere ser de buzo y es afroamericano. Sí. Y el tipo es buenísimo, aguanta no sé cuántos minutos abajo del agua. Sí, me acuerdo. Y le hacen la vida imposible, tipo... Totalmente. Entonces, a ver, es claro que nadie tiene que sufrir, nadie tiene que tener menos derechos... Exacto. ...por cualquier condición que fuere. Ahora, ¿qué diferencias de diferencias son naturales? Bien. Y entonces, ahora, planteando ese quilombo que tenemos, ¿no? Porque a todos... Yo estoy de novia hace mucho, vos también creo, por entrevistas de novia hace bastante tiempo. No tenemos quizás ese problema de salir con una mina, lo que sea, hoy en día, ¿no? Estamos en ese sentido, estamos bien. Pero, ¿qué es lo que se podría hacer? Tipo, capaz que una app en la cual los dos den su consentimiento antes de garchar... Pero es ilógico. Hay que firmar un contrato antes de garchar. Pero es ilógico, ¿sabes por qué? Porque, a ver... Es ilógico, pero ¿qué solución buscamos? Para que nadie se coma un garrón, ni la mujer, ni el hombre. ¿Me entiendes? Es que no garche más. No, bueno. Pero, ¿cómo funciona el proceso? Vamos a hacer una cita normal. Ajá. Porque esto es la realidad. Vamos, vas, tomás algo, vas a tu casa, le das un beso. No, para... Bueno, sí, te vas, te vas para tomar, siguen tomando. ¿Ya viste la película, la camiseta agujereada? No. Cuidado con el alcohol, después dices que la emborrachaste. Pueda, me ponés más coca. Tomás gaseosa. Pones la película, la del cine, la abrazás, te da un besito. Le tocas, no, no quiero. Bueno, para... Hasta que se dio. Ahora, imagínate si cuando dices, bueno, vamos, es ahora. Acción, sí. Para que hay que firmar acá el contrato que tengo. La lapicera donde la tenés. ¿Se cortó? Sí, bueno, se puede cortar, obviamente. Se cortó. Yo lo que recomiendo, como medida práctica, es, muchachos, obviamente, no violen a nadie, porque es un delito que está mal y son una banda de tarados y unos delincuentes que tienen que estar presos y violan. Ahora, como sé que no van a violar a nadie, ponete una cámara en tu casa. Yo no sé, acá hay un parque de la mía. Yo te aviso. Bueno, en internet encontramos cada uno por las dudas. Bueno, no, no viola, está mal violar. Ahora, agarrá, ponés una cámara en tu casa y filmás todo y listo. ¿Qué vas a hacer? No te queda otra. No te queda otra. Y no sé, yo creo que la otra no la ves viable, tipo, desarrollar una aplicación o algo, un tipo de contrato que se haga antes. Algo como para decir que en ninguna de las partes, porque si existiera eso, ¿no sería mucho más fácil todo? Sí, pero ¿sabes qué te van a decir? No, en realidad me agarró, me mostró los músculos y me dijo, ¿firmás o te mato? Claro, sí, también, también, también. ¿Me entendés? O sea, la de la filmación es buena. Es que es la única. Claro. Es la única. ¿Ilegalmente se puede firmar adentro de tu casa? Por supuesto. Todo. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden de la moral pública serán reservadas a seriosos y exentan la autoridad de los magistrados. Yo, ¿a quién perjudico teniendo una cámara en mi casa? Si yo lo grabo y lo guardo en un cajón, nadie me puede decir, si lo publico en internet no es un problema. Si lo publicás en internet no es un problema. Por supuesto. Pero en el caso en el cual, por ejemplo, llegar a seguir a un juicio. Ahí lo puedo usar como prueba, por supuesto. Lo puedo usar como prueba. Entonces, tipo, está buena la cámara, es buena. Es que es la única que te queda. No tenés, la verdad, no se me ocurre cómo solucionarlo. Se me ocurre cómo solucionarlo es que, digamos, muchachos, bajemos un cambio con todo, tengamos sentido común. Lo que pasa es que, a ver, yo no me quiero poner conspirativo, ¿no? Pero hay una cuestión importante. Pero sos medio conspirativo, Iván. Y nosotros somos conspirativos. Pero igual te vi en, ¿cuál fue? En el que estuviste con Cintia, que después se te quiebra al final del video y te empieza a seguir. Ah, con lo del Planet Parenthood. Eso es conspirativo. No, 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 pero digo, es de buscar esos hilos. No digo que es conspirativo. Porque conspirativo no quiere decir que sea, que no sea verdad. Claro. Conspirativo es decir, che, esto me huele, a ver qué onda. Y es revolver, buscar, 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 buscar. Yo creo que se busca claramente desincentivar la heterosexualidad. ¿Alguna vez viste que hayan hablado de una violación en la comunidad gay? No, pero debe haber, calculo que debe haber, sí. Y abuso y acoso, sí. ¿Por qué no salen por los medios? No. ¿Por qué? Y digo, con esto no quiero decir ni que hay que matar a los gay, ni mucho menos. No. Ahora, no sale. O las mujeres cuando violan a los hombres. Hay pibas, que para mí también es un absurdo, porque salen esos casos de, la maestra del colegio, de 24 años, violó a ese alumno de 16. Era alumno. ¿Sabes qué? El alumno tenía unas ganas de cogerse el acno para llamar al sueño de cualquiera, claro. Está mal, sí. Es un tema muy polémico. Pero al margen de eso, no se le pone la misma onda criminal que se le pone, si hubiese sido, al revés. Yo creo que hay una búsqueda acentuada de... Sí, de generar como una... Yo lo que veo... De desincentivar la heterosexualidad y por dos motivos. Control de natalidad y comercio. Porque si se casan entre hombres y hombres y mujeres y mujeres, ¿dónde hacemos los chicos? En el laboratorio. Si el Luca Verde va a hacer un pib en el laboratorio, entonces, ¿sabes qué? Los que tenemos en el laboratorio lo hacemos todos millonarios. Sí, o alquiler de vientres, todo ese tipo de tecnología obviamente son... ¿Me entendés? Entonces, chico, por ahí viene la mano. Me decís, ¿tenés pruebas? No, esto es una mera deducción. No es una inferencia, es una deducción al revés. Sí, sí, no. En particular, a lo general. Claro, no tenés pruebas. Ahora... Entiendo de dónde viene lo que decís. Yo tengo otra teoría. Bueno, contá la verdad. La que yo creo es... Obviamente vos estás seguro, de acuerdo, que la comunidad gay, por ejemplo, durante mucho tiempo fue hiper reprimida. Por supuesto. Y castigada socialmente y todo. Y yo lo que siento también con el tema del feminismo, es que creo que estamos todos de acuerdo con montones de cosas que les han pasado que son negativas. Sí. Y siento que muchas veces, en tratar de buscar esa igualdad de derecho y de que nadie sufra por... Sea cual sea su condición. Que a mí me chupan huevo todo, tío. Sí. Lo que sea, religión, tipo, todo. Es que muchas veces se les va la mierda. Es como, en vez de buscar ese equilibrio, es al revés. Bueno, estuvimos acá abajo en la balanza, ahora nos vamos a ir acá arriba y ahora van a sufrir el resto. Mirá. Sí, yo opino igual que vos. ¿Y en qué sentido? Fíjate que el trayecto en general es... Oprimido. Aceptado. Promocionado. Opresor. Claro. Sí, te terminás convirtiendo en... ¿Querés que te dé un ejemplo hiper polémico? A ver. Y me van a decir, y lo comparo con eso, y lo comparo con eso. El partido nazi. Ok. Hitler fue oprimido. Ajá. Estuvo en cana. Sí. Después fue aceptado. Luego fue promocionado y después fue opresor. ¿Vos sabés, por ejemplo, que el único... En el único caso que se creó una lengua aparte, o sea, una lengua propia, aparte de 1984, que estaba la neolengua, que era un caso de ficción, el único caso real fue en el nazismo y en la ideología de género? Sí, a mí lo de la ideología de género no lo entiendo muy bien. La verdad. Todo el tema de género yo tenía acá para hablar porque hay ciertas cosas que son... Son medias difíciles de entender a veces. Es una locura. A ver, yo creo que es una locura. Vos, cuando vienen con esta cuestión de la autopercepción. Yo tengo una... Yo no soy peronista. Es que lo que se viene es que yo me siento que soy tigre. Bueno, yo... A eso voy. Yo no soy peronista, pero hay una frase de Perón que es excelente. No me discrimine. Yo voy a entrar acá y... Maravilloso. Ahora yo te hago una pregunta. Y respétenme. ¿Querés que te compruebe que la percepción no define la realidad? No, estoy de acuerdo. Créete pájaro. Sí, sí. Subiste al Empire State y volá. Y volá, claro. Va a ser como la percepción no te hace volar. ¿Me entendés? Entonces, eso es algo simple. Choca con la realidad. Pasa que se han vuelto a los sofismas. O sea, yo no sé si vos tenés presente un poco la evolución de la filosofía. La filosofía vos se define. Están los presocráticos. Los presocráticos. Los presocráticos. Los socráticos. Después vienen unos muchachos que empiezan a desarrollar ideas extrañas. Pero los presocráticos, que eran los sofistas, básicamente, ¿qué decían? Que no había realidad. Que todo era relativo. Hasta que viene Sócrates con la alegoría de la caverna y dice, no, no. Realidad hay. Que no la puedas percibir es algo diferente. Concepto de bueno y malo hay. Ahora que nosotros no podemos percibir el concepto en su pureza es algo diferente. Exacto. Porque nosotros tenemos ciertos sentidos como seres humanos en los cuales no vemos todo. Prejuicios, etc. Entonces, ¿qué va? Se ha vuelto al sofisma. Ah, no, no. Yo soy lo que percibo. Y no, los sofistas fueron, en Grecia, fueron percibidos por charlatanes. Tampoco era tan así. Después terminó siendo la dialéctica y demás. Pero la realidad es que estamos ingresando de nuevo en una era superada hace no sé cuántos años. Porque es antes de Cristo cuando estaban estos muchachos. Sí, sí, sí. Pero estamos volviendo a sofismas. Bien. ¿Y qué pensás que va a pasar? Porque también empiezan a haber cosas muy controversiales como un niño de 7, 8 años que no siente que está... Creo que lo más controversial es el tema de los trans, ¿no? Dentro de... Porque gays, tipo lesbianas, bi... A todos nos resulta, tipo, hiper normal de ver dos hombres juntos, dos mujeres juntas, que hagan lo que quieran, que sean felices, no molestan a nadie. A mí, es tu opinión personal, no estoy hablando por nadie, estoy hablando... Pero el tema del trans, hay ciertas cosas que son como que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, tipo, un niño de 8, 7 años que... ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con eso? Que dice que no está en su propio cuerpo, tipo, ya empieza con un tratamiento hormonal desde pequeño. A ver, está mal la... Hay que decir las cosas como son. Está mal la cabeza. A mí, ya lo que me molesta, la sobreactuación. Vos ves parejas homosexuales en la calle que andan a los besos saltando y corriendo de la mano como si fueran Heidi. Y yo no lo hago con mi novia ni cuando estamos en los primeros días y calculo que vos tampoco. Va de la mano, le das un beso. Esa sobreactuación, eso, mirá, me impongo y que no pasa nada. Sí, está bien, no pasa nada, pero es una provocación innecesaria. Que me resultaría igual de provocativo si veo a dos heterosexuales transando con la lengua afuera en el medio, en el frente de un jardín a las 4 de la tarde. Claro. En el frente de un jardín de niños, quiero decir. Tema de los niños, de la infancia trans y demás. Además, yo de chico, ¿viste Transformers que estaban los dibujitos antes? Bueno, yo me quería Transformers, me quería puntualmente el del avión. Claro. Imagínate si me decían, yo soy un Transformers. Sí, te pongo alas. Yo soy un F-14, te vas a convertir a... Entonces, los chicos, te la pongo... Y aparte, con el tema de los chicos, yo voy a expandir un poco, fui el de la opinión, capaz que queda después la opinión. Pero, tipo, también tiene una parte de exploración sexual en la cual está el desarrollo después de lo que vas a terminar formando adulto. Entonces, muchas veces, no sé, se tienen muy en cuenta quizás cosas que dice un pibe de 7, 8 años que después terminan... Te lo pongo de otro punto de vista. Vamos a utilizar la teoría que utiliza Platón en los diálogos de la República. Que estaban tratando de ver qué era la justicia. Y como no podían encontrar la justicia en el individuo, arman una ciudad hipotética y tratan de encontrar el concepto de justicia en la ciudad. Vamos a ampliar un poco el concepto. Bueno, con el criterio este de que el chico elija lo que quiere ser, entonces, ¿por qué al chico no le dejamos que elija lo que quiere comer? Porque se comería todo lo de los bolsos de leche y se muere. Entonces, vos tenés que decir, no, para esto está mal. Tiene que haber un adulto responsable. Y el chico, por ahí, mañana se quiere disfrazar de mujer. Y no es que sea trans. Es que le pareció divertido vestirse de mujer. O por ahí está explorando. Sinceramente, no sé cómo será a nivel mental lo que lo motiva a vestirse de mujer. Pero lo que estoy seguro es que no tiene una decisión tomada. Porque hay gente de 50 años que no tiene una decisión tomada respecto de la sexualidad. Entonces, mucho menos la puede tener un chico de 8. De 7, 8 años. Sí, bueno, pero puede haber una excepción. Sí, una. Una, no mil. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que el tema viene por ahí. Viene porque estamos como muy intensos con esto. Yo creo que va a pegar la vuelta. O sea, va a tener que haber un par de mártires. A ver, yo soy católico, creyente. Tendría que ir a misa más seguido, pero... Como todos los católicos, ¿no? Claro. Viene ese problema con la iglesia. No, no, yo iba. No te estoy diciendo porque la verdad... Porque soy un pajero. Pero al margen de eso. Vos fijate que en general en la historia tiene que haber un hito muy grande para que algo cambie. ¿Y por qué digo lo de católico? Porque más allá de que creas en Jesús o no como Dios, está comprobado que fue un hombre que existió. Más allá de que lo creas que fue o no fue el Hijo de Dios. Y vos fijate que para que haya un cambio en el mundo, tuvo que morir un inocente crucificado. Y ahí hubo un cambio en el mundo. No sé si para bien, para mal, pero el cambio fue tan grande que a partir de ahí empezó el año cero. Claro. Bien. Entonces yo creo que acá tiene que haber un par de mártires. Sí, como muchas cosas, ¿no? Pasa de eso para que sucedan cambios a veces. La verdad es que pobre los diez pelotudos que le toquen ser los mártires. Tiene que haber un par de mártires que se den cuenta que están haciendo la recontracagada y ahí van a decir, che, loco, nos pasamos, nos fumo de mambo. Sí, creo que buscar un balance. Capaz que una persona adulta que, no sé, tiene ese problema de que no se siente su cuerpo, y bueno, si quiere hacer su tratamiento y lo que sea, que lo haga, ¿no? O sea, ¿no estás de acuerdo con eso? Eso sí. Con el tema de género, por ejemplo, con los trans, que se quieren hacer su cambio, tipo, estábamos hablando de los niños. Yo particularmente creo que lo más controversial es el tema de los niños. Un pie de ocho años, siete años, es un nene, y la mayoría de las decisiones no las toma. Él no decide dónde va a la escuela, él no decide... Por eso. La toma los padres. Con el tema de los adultos. Mirá, yo, mi límite es cuando me lo quieren imponer. Si vos te querés hacer trans, anda y haces de trans. Ahora, y si vos que vas caminando por la calle, ¿yo tengo derecho a reírme y hostigarte? No. No. Tengo derecho a reírme para adentro. Yo para adentro mío puedo hacer lo que quiere, llegar a mi casa y cagarme de risa de vos. No tengo derecho a transmitirte la voz. Claro. Ahora, no me quieras empezar a convencer de que está buenísimo ser trans. La promoción, lo que te molesta es la promoción, digamos, de esto como una idea tipo... Exactamente, como que hoy está de moda. Claro. Hoy está de moda. Hay un montón de pibes, vos vas al Nacional de Buenos Aires. ¿Cuál es el que está Marcelo Tey Callao? Yo soy malísimo, aparte de eso, de provincia. El que está Marcelo Tey Callao. No sé si es el Nacional de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini. Ahora nos va a ayudar ellos. No sé si nos ayudaron con la película. El Pellegrini, ahí está. El Pellegrini, ahí está. El Chucky, Chus, Sentry, unos tres, el Pellegrini. Nos está pudiendo todo. El Pellegrini es un del Pellegrini. Se recopan. No, conocen, conocen. El tema es ese. Podés ser un ignorante y les preguntás. Estos pibes de... Por eso hago streams. Están todos con esto de ideología. Hay muchos que están muy informados, que son pistolas y que son inteligentes. A mí me tenés la puta idea de qué se trata. ¿Me entendés? Me acuerdo que una época hicieron una encuesta, en los 90, de cuando andaban todos con la remunera de Che Guevara. Sí, pero ¿quién fue el Che Guevara? Un cantante de rock, hijo. Un cantante de rock, claro. Lo voy a recitarle. ¿Me entendés? Entonces, ese es el tema. Que promocionar esto, ahí no me empieza a molestar. Sí, yo creo que si le preguntás, por ejemplo, la Q, le preguntás a muchos la Q, del LGBTQ, y hay muchos que no te lo van a saber explicar. No. Se empieza a complicar. Después hay otras cosas. Con el tema de la medicina hay un montón de cosas. Por ejemplo, en la historia clínica, vos tenés que... ¿Masculino o femenino? Bueno, tipo, vos tenés que marcar, pero ¿por qué? Porque te cambia todo. Vos a un hombre le pedís cierta cantidad de estudios. Vos vas a hacer un chequeo a tus 35 años. Vos tenés 33, ¿no? Sí. Vos venís, 33 años. Yo te voy a pedir ciertas cosas para tu edad. Lógico. Tal cosa, tal otra. Si vos te hiciste el cambio de sexo a tus 20, a tus 33, pero vos tenés órgano femenino. La próstata, por ejemplo, el típico. Claro, si vos... O sea, yo me imagino a vos, pero como mujer. No, hacerme el favor, no lo atraiga. Se tendría que hacer ciertos estudios, ¿me entendés? Claro. Que si vos no me avisás que vos tenés órganos sexuales femeninos, me los estoy pasando, ¿me entendés? O ciertas cosas que tengo que pedir. Pero aparte... O sea, genera problemas administrativos que de última se pueden solucionar, como agregar, no sé, otro o lo que sea. O sea, que en ciertos lugares se tenga que ponerse... Es que hay cosas que no hay que tolerarlas. ¿Sabes por qué te digo? Porque dicen, no, 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 no. Tu sexo de nacimiento no define tu género. Papá, la testosterona te hace agresivo y los hombres tienen más testosterona que las mujeres. Punto. Eso no lo decís. Y eso define tu forma de ser. ¿Me entendés? O sea, en última instancia, lo define por nombrar algo... Sí, algo biológico. Algo biológico y algo que apagas a ser biológico es Vox Populi, ¿me entendés? No me quiero meter en temas puntuales de medicina porque me vas a pegar un paseo y no quiero... No, no, está bien, no igual, tampoco era... Hacer la gran... Ay, ¿cómo se llama esta mina que me dijo la abogada? No sé el nombre, pero... Sí, no, pero es conocida. ¿Me entendés? Pero, a ver, eso es claro. Eso no es algo discutible, una construcción. Porque a todos recurren... Es una construcción. ¿Vos sabés lo que me ayudó a decir una mina una vez? Le digo, pero a ver, es clarísimo que el hombre es más fuerte que la mujer. Sí, pero eso es porque en la evolución el hombre históricamente hizo tareas más fuertes y fue desarrollando la complexión más fuerte. Le digo, pero para, para... ¿Usted no está en contra del especismo? ¿Qué es la evolución? Bueno, me tengo que ir. Claro, sí. O sea, otra cosa que me revienta. Vos venís y le decís... Vos creés en la teoría de la evolución. No me parece... Hay ciertas cosas que me parecen bastante razonales, como por ejemplo el objetivo último del ser humano sobre reproducirse. Ajá. Me parece bastante razonable porque se tiene que ver con el cerebro reptiliano. O sea, vos fíjate que el instinto de supervivencia lo tenemos todo y esta cuestión del impulso sexual supongo que debe tener que ver con algo... Para desarrollar la especie, obviamente. Y desde ese punto pasa bastante razonable. Y está relacionado al placer justamente por eso. Claro. El sexo da placer. Claro. Porque te tiene que gustar para hacerlo. Entonces, lo que me rodea de esta gente es cómo venís y decís, bueno, a ver, nacemos hombre y mujer porque lo dice Dios. No, pero la religión, están todos locos. Bueno, pero Darwin... Darwin no importa porque Darwin es una teoría que en realidad apoyó los holocaustos. Bueno, Darwin no. Entonces, la biología... No, tampoco la biología. ¿En base a qué ciencias discutimos? A lo que vos inventás. Claro. O sea, fíjate que es como... Yo no sé si volviste en 1984 en el Ministerio de la Verdad que iba reescribiendo la historia. Entonces, bueno, esto es como quieren tener un Ministerio de la Verdad que van reescribiendo la historia a piachere. Sí, eso no. Tiene que haber siempre una base de algo. Sí, que es el empirismo. O sea, yo soy más empirista en el sentido de... Lo que se puede... Podemos tener teorías sobre lo que podemos comprobar. Por ejemplo, extraterrestres. Ahora, respecto a lo que no vamos lo que podemos comprobar, hay que comprobarlo y listo. Fácil. Pero aparte podemos comparar con otras especies. Tipo, la mayoría de las especies el hombre generalmente es un poco más grande o el macho, por así decirlo. Es un poco más grande, tiene más fuerza, lleva a cabo esas tareas de... Se pelea con todos los otros machos, se la mide, porque la tiene más grande y se las coge a todas. Está bien, nosotros ya evolucionamos. Nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal nos separó de esos animales. Al menos yo soy de la evolución. Y pudimos armar toda una sociedad con reglas y cosas. No está bien ejercer la violencia para lograr lo que vos querés lograr. Si querés tener sexo, podés lograrlo de mil otras formas. Dejemos de lado esa pelotude que pasaba antes. Claro, claro. Estoy a favor de eso, digamos. Pero sí, es normal. En todas las otras especies funciona de esa forma. Me parece razonable que vos vengas y me quieras vender. En la naturaleza, no es que es normal. Es natural. La naturaleza funciona de esa forma. Exactamente. Nosotros somos distintos, pero hoy en día somos distintos. No quiere decir que, no sé, 200.000 años atrás capaz que nos parecíamos mucho a los monos. Y bueno, creo que estaba bastante... De hecho, había una explicación que daba alguna persona que no recuerdo con precisión que decía que esa ansiedad que por ahí sienten muchos hombres antes de hablar con una mujer, sé que tiene que ver porque antiguamente en las convivencias tribales vivían 20 personas, 20 no, 100 personas. Y si vos hablabas con la mujer equivocada, podías terminar... No, o peor, terminabas en el bosque que era lo mismo que te maten porque ibas en el bosque que estaban todas las veces que te morfaban. Entonces dice que, hoy es irracional ese miedo que sentís que ahora se nos ataques a punto porque por ahí va a decir disole y te acusan por violencia de género y te meten en cana. Claro. Pero, digamos, a eso iba como lo que decís vos que hace un tiempo pareíamos diferente de lo que éramos ahora y por ahí seguimos siendo como éramos hace un tiempo y estamos desactualizados en cuanto al... Me sale la palabra en inglés y no me sale en castellano. Environment. Ah, al ambiente, digamos. Al ambiente en el que vivimos. Sí. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya hemos evolucionado. Hay cosas que hay que dejarlas hay que dejarlas de lado. Bien, quiero preguntar acá. Bueno, tenía un caso medio controversial acá que es el... No sé si vos querés hablar de esto que es Nisman. A ver, contame. Es un fiscal. ¿Qué pensás que ha pasado? ¿Tenés alguna opinión formada con respecto a ese caso? Mira, sí tengo una historia muy interesante. Porque está muy relacionado lo que son el derecho a las leyes. No es reciente, desde hace unos años. Mirá, yo creo que no fue Cristina. Ah, ok. Por una cuestión básica. Todos iban... Cristina había... Nisman acaba... Cristina puede ser de todo pero menos pelotuda. A Nisman... Nisman acababa de anunciar a Cristina. Si iba y lo mataba, ¿quién iba a ser la culpable? Sí, sí, era muy... Es como muy básico, ¿no? Claro, muy básico. Es como muy básico. Entonces, yo te voy a decir cabos que yo ato. No te voy a dar ninguna respuesta porque quiero mantenerme vivo, pero... Ok. Pero yo te voy a hacer el cabos que yo ato. A ver. Cuando Nisman muere, estaban en campaña presidencial. Ajá. Y... Yo si no recuerdo mal, Cristina descubre que Larcher, que era el jefe de la SIGUE, o uno de los jefes de la SIGUE, le estaba pasando información a masa y lo vuela a Larcher. Creo que era Larcher, no me acuerdo si era Larcher. Pero sí, me acuerdo que lo pone Juan Martín Mena. Juan Martín Mena era enemigo íntimo de Jaime Estiuso. Ok. Y, digamos, si bien Estiuso estaba ya fuera de los servicios, seguía teniendo un control importante adentro que se le acababa. La relación Estiuso-Nisman está comprobada porque incluso los dos fueron puestos por el kirchnerismo, uno en la UFI-AMI, el otro para investigar el caso. Bueno, yo no sé si este muchacho Jaime se iba a quedar con la sangre en el ojo de la traición que le habían puesto y después que había perdido. ¿Qué pasó con Nisman? No lo sé, estoy seguro de que Cristina no lo mató porque tiene que ser pelotuda para matarlo. La torpeza que cometió la fiscal Fein son las torpezas que cometen todos los fiscales en todos los casos. Entran a un homicidio, yo tuve un caso muy polémico en la ciudad de Saladillo en el cual desapareció una mujer donde sospechaba que había desaparecido. Buscaron y no la encontraron y la fiscal mandó cortar el pasto. O sea, hizo todo lo que los manuales de criminalística dicen que no hay que hacer lo hizo porque para encontrar el celular cuando empezó a buscar con un detector de metales. Claro. No sé, llevaron a la mujer en una morguera porque después apareció en el lugar donde buscaron y no estaba. La llevaron con una morguera hasta La Plata y en la morguera se le fue el frío de la morguera y entonces no se pudo determinar la hora de muerte. Desastre. Los fiscales son torpes. ¿Qué te puedo decir? Mirá, yo te cuento un caso. Un día estaba en un juicio oral. Este fue un juicio en el fiscal. Estaba en un juicio oral y se le acusaba de un homicidio y estaban acusando que lo habían matado con un arma que no era el calibre de la secuestrada. Habían secuestrado una pistola 9 milímetros y decían que la munición que habían encontrado en el cuerpo era un calibre 45. Entonces yo agarro el cargador de la pistola ¿sabes cómo funcionan las armas? ¿Tenés idea? Sí. Bueno, agarro el cargador de la pistola y agarro una munición de 45 que había llevado yo. Yo le había ofrecido como prueba del debate y le quiero mostrar al juez que no entraba la munición de 45 y agarro la pistola y secuestra la... El juez me dice no, no, doctor, a ver si se escapa un tiro, me dice. O sea, a ver, el juez está pensando que se me iba a escapar un tiro por las solas circunstancias de tener un cargador y una munición. La locura, está bien. No se puede escapar nunca un tiro. Sí, bueno, puede haber un milagro o lo contrario de un milagro que no sé qué sería y que se escape el tiro y provoca una tragedia. Pero en condiciones normales no hay percutor que active el fulminante que provoque que la pólvora se encienda y salga del proyectil. No existe porque tengo el cargador y la munición. Entonces, esas torpesas se las mandan todos. Claro, o sea, que no sabían ni cómo funcionaba un arma y estaban hablando de que el calibre... Estaban hablando de un juez de un tribunal oral criminal. O sea, yo no te pido que vos seas experto en armas mínimamente tener conocimiento de cómo funciona una pista, de cómo se produce un disparo. Mínimamente. Entonces, las burradas que se mandó Fagin se las mandó. Fue porque se las mandó. Perfecto. Entonces, si un fiscal no puede controlar al Estado, ¿no? Porque en algún momento aparece muerto. Sí, yo creo que trasciende el Estado, ¿no? Mirá, hay un... Una vez le preguntaron a un periodista, le preguntaron, para vos, ¿quién tiene más poder? ¿El presidente, los jueces o los servicios? Puso primero los servicios, después los jueces y después el presidente. Mirá, los jueces antes que el presidente. Sí, y los servicios antes que todos. Mirá. Bueno, bien. Bueno, teníamos... Bueno, me dijiste que sos creyente, practicante, católico. Sí, sí, bastante practicante. Perfecto. ¿Qué opinión tenés de la televisión? Te dio, calculo que te dio mucho material para cagarte de risa con tus amigos. Ha pasado, ¿no? De ponerte a ver un video con algún amigo en una reunión casual. Sí. Yo no, pero sí que me comenten de que habían visto y contar los backgrounds, ¿me entiendes? No pasó nunca, tipo, en casa de alguien si era esto. Una vez, pero para que te ponen medio incómodo también, ¿viste? Porque es como que decís, pará, yo estoy así, no para ser estrella, ¿me entiendes? Entonces, como que te pongan en el lugar de estrella no está bueno. No está bueno con tus amigos, ¿me entiendes? Y aparte, siempre es muy difícil decir, che, pará, yo no quiero que piensen que es más grande. Yo soy el mismo pelotudo que era cuando iba de la chacra a la cancha de rugby a entrenar en bicicleta, ¿me entiendes? Sí, eso tus amigos lo van a entender, pero es un momento épico. Sí, pero alguna vez, no recuerdo si hemos visto alguno de esos. Yo la haría, yo había dicho, yo si hubiera hecho ese video, me levantaba todos los días y me ponía el video tuyo, siendo yo, digo, ya está, ya para partir de esto me levanto motivado, digo, eso lo dije al final del video. Sí, lo escuché, me acuerdo. Me parece increíble. ¿Alguna opinión de la televisión? ¿De cómo se tratan los temas en la televisión? No, la televisión se trata de vender. Todo. Porque sí, de lo que vende, cuando no opera, cuando no opera, busca vender y cuando no, busca operar. O sea, ha perdido total credibilidad. Recuerdo siempre la discusión entre Maxi Rusconi, el defensor de Lázaro Báez y Jonathan Biale. Cuando Jonathan Biale decía que el informe de vialidad decía que no se hayan terminado las obras y Maxi Rusconi que es más salado que la mierda le dice eso es falso. Dice el informe de vialidad que está foja no sé cuánto dice que se terminaron los datos de comprensión. Dice, no, no, tengo acá el informe de vialidad le dice, lo tenés ahí le dice Maxi. Sí, muéstramelo. ¿Querés que te lo muestre? Sí, muéstramelo, muéstramelo. Le dice Santiago del Moro ¿se lo puedo mostrar? Sí, muéstraselo. Viene con la computadora y lo viene así y dice, no, pero eso no es el informe, eso es un tec y tec que vos tenés. No, pero yo no saqué el informe de vialidad. No, bueno, tráeme el informe de vialidad y vas a ver que no dice eso. Eso es lo que viste vos. O sea, a ese nivel se ha reducido a discusión de vieja. Y sentís que después de ya armarte esa figura de ir y contestar te buscaban un poco para ir a la tele a, no sé si a cerrar culos pero a pincharte un poquito. ¿Vos sabés que no? No, porque incluso yo después del cruce con TN el otro cruce que tengo es con esta chica de Zuleika. Sí, no me acuerdo ni el nombre cómo era. Zuleika, Snar o algo así. Sí, y en realidad se da de casualidad, ¿me entendés? O sea, se da porque ella estaba ahí. Pero vos estás en un móvil, no se nota como armado porque tampoco que estabas en el piso. Estás en un móvil y ella arranca. Armado no, donde después sí me quisieron cruzar pero que en realidad fue como la réplica de eso fue cuando estuve en el piso. Sí. Pero yo no sé si me pincha. Lo que pasa es que todos quieren ser políticamente correctos, todos son buenos. Bueno, ahí va a ir a hablar del tema de Yudika, de cómo ella en ese video te arranca, ella a levantar el tono, a tipo, vos no podés ser abogado, no sé qué, te dice, esta es Zuleika y ahí cuando vos le contestás en el mismo tono que ella te está gritando, es un ser humano que te está gritando, así como si Yudika te estuviera gritando y Yudika sale a decir no, más respeto que no le podés levantar, en cámara no le podés levantar la voz a una mujer, tipo, y la discrimina por ser mujer, tipo. Yo con Mariano hablé muchas veces después, tenemos una relación, yo con Procurso seguido, pero no salió ahí como medio obsecuente, Yo creo que salió, no sé, quiso ser políticamente correcto, pero además, y hizo una pelotudez, hizo una pelotudez y se lo digo a él, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Se lo dije en vivo, se lo dije, si vos miras, pero de hecho, al programa, cuando me acordé, estaba re caliente, y cuando fui al programa después, fui con la única finalidad de decirle en vivo lo que no le podía, digamos, decirle en la cara, sí, porque te cortaron, él te corta, dice, no, sacámoslo, sacámoslo, después hablamos. Y después él explica, no, es muy buen tipo, yo tengo tanto con él, es muy buen tipo. Se notó como muy obsecuente decir, bueno, ahora tengo que quedar bien, ¿viste? Exactamente. Con todo tengo que quedar bien. Todos son así, todos tenemos que quedar bien. ¿Quién me está queriendo? Ah, pará, un segundo. No, tranquilo, tranquilo. No, digamos. ¿El chat cómo está? ¿Estamos bien? Entonces, bueno. Buen pire, dice buen pire. ¿Cómo? Es medio pelotudo, pero parece que es buen pire, viejo. No, está bien, sí. No, es buen tipo. Puede ser buen tipo, puede ser pelotudo, yo le digo. Con el que estuvo una discusión muy fea, y que después me lo crucé y hablaba, pero no estaba todavía, le escondúan. Ok. Porque no sé por qué lo personalizó, ¿me entendés? Y después me lo crucé en la puerta de un canal, y yo, ¿cómo andás? Y le dije, vos y yo tenemos que hablar. Y quedó. Para quién es Duval, me lo puestran, no tengo ni idea de quién es. De cara seguro lo tengo, pero los nombres soy malísimo. Hay que decirlo, para lo que soy malo, soy malo. Si me lo puede mostrar, pero yo no quiero que es Duval, así tengo una idea. Hay uno que te dijo, sí. Hay uno que te dijo que vos estabas en contra de la libertad de expresión, no sé si era ese. Capaz que era ese. Cuando yo terminé la primera, la primera charla, la primera entrevista, es este. Este es el que te dijo, de este que te quería hablar, porque este te dijo que vos le estabas cortando la libertad de expresión a él, porque él estaba opinando de que él podía mediáticamente decir que para él, el chabón era culpable. Claro, el problema que vos tenés es que tenés una responsabilidad. Es como que yo te digo, vamos a estar cortando a mí la libertad de tránsito porque no me dejás circular por arriba la vereda con el auto. O sea, las libertades tienen un límite que es el prejuicio al otro. Claro. Entonces, vos podés decir lo que quieras, si vos querés decir que es un violador, decilo, eventualmente vas a tener que responder. El problema que tenemos hoy y es un fenómeno que se está dando que es bastante grave es que a vos te denuncian mediáticamente pero no te denuncian penalmente. Claro. Entonces no te podés defender, ¿me entendés? Exacto. No te podés defender y cuándo. Esta es la mejor, esta es la mejor de todas. ¿Cuándo? Esta fue la discusión. este es bueno, este es bueno el tema porque de ahí yo quería sacar el tema. Porque viene todo el tema del linchamiento mediático y todo que no te dejaron hablar bien. Esta fue la discusión que hay un video con el tema de Fabro que tengo esta discusión. Sí, porque vos decís, bueno, te linchas mediáticamente, vas a la justicia y a la justicia te los morfás a todos. La justicia es patriarcal, esta justicia está mala, hay que cambiarla. Ahora, si la justicia te llegó a dar, qué buena justicia. Qué bien la justicia, la aplauden, sí. Me acuerdo que cuando lo traen a Fabro detenido, extraditado desde México, me hacen una entrevista y me dicen, pero doctor, la justicia determinó que la nena no miente. Primero que no había determinado eso y se lo dije a otros y respondiéndoselo. Digo, ahora le digo, ustedes me encantan, le digo, porque la justicia es el poder más cuestionado de la nación en este momento. No me acuerdo que el caso había parte del de Fabro en ese momento que estaban pegando a todos los jueces. Ahora, cuando le dan la razón a ustedes, tenemos la justicia ejemplar. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, viola al principio no contradicción, que es lógico, no es legal. Claro. Y en esa caso nadie me acuerdo, decían, no, no, porque la justicia, de hecho hoy la vi a Agustina Canfer o otra, que bueno, que estiripegue, la vi diciendo en televisión que el perito, siguen diciendo la pelotudez que el perito médico en la causa, el perito psicólogo en la causa de Fabro dijo que la nena no fabula y el perito psicólogo no dijo eso, dijo que el relato es verosímil, que quería que el relato es verosímil, diga nada, es lo mismo, porque verosímil es algo que puede pasar, no que pasó. Si yo vengo y te cuento, que cuando venía para acá se me cruzó un perro por la sienta petrolera es verosímil, la verdad es que no se me cruzó, lo que pasa es que a verosímil se le da entidad de verdadero por oposición a inverosímil, inverosímil es algo que es imposible que haya pasado, que no puede pasar, claro, el perro no puede haber pasado volando, vamos a poner un ejemplo. Ahora, eso no quiere decir que verosímil sea que es verdadero, es que pudo pasar, se hace una falsa analogía. Bien, bien, bueno, y otra cosa que me gustaría charlar con respecto a esto es el tema también de esa justicia mediática que se hace, porque obviamente a la gente en la televisión le garpa a hablar, no sé, por ejemplo, en el caso de una violación o lo que sea, sin que todavía esté el proceso judicial hecho, ni esté la condena, pero la condena social se la hace igual, pero después no se sale con las mismas ganas a limpiar la imagen, en el caso de que sea negativo, que no hubiera sucedido, ni en pedo salen, tipo sí, salen rápido, cinco, tres minutos, en algún momento quizás lo mencionan, pero después se recurre al por algo será, y por algo será nos dejó seis millones de muertos en el holocausto, podemos discutir si fueron seis millones, cinco, seis o uno, no sé cuántas fueron, casi ha sido uno, eso fue por algo será, en la dictadura militar, pese a que yo no soy, pro izquierda para nada, los suros eran tan asesinos como los otros, pero en este caso el Estado era el que estaba ejerciendo, pero también se guiaba el por algo será, por algo será, por algo será, y te iba a decir algo. Es nefasta, la frase es nefasta y no. Hay una cuestión muy interesante con ese que salió, ¿ubicás el caso de la manada? ¿Lo debes tener? No. ¿El de España? No, no me suena. Muy similar al caso de Barreto, te lo resumo muchísimo, se conocen cinco pibes y una piba en los festivales de San Fermín, se enfiestan la piba, la piba dice que la violaron, la piba dice que fue consentido, no había lesiones, un caso polémico. Están todos presos. Están todos presos, 15 años, pero el del Tribunal Supremo nace una, en España se está dando esta cuestión de que si vos podés demostrar que lo mediático, la noticia mediática influyó sobre el jueces, puntualmente cuál, se anula la sentencia. Después hay una cuestión muy interesante también en el Código Progresal Penal de Neuquén, que en el caso de juicio por jurados, pero pasa que en Argentina está inaplicable, en Estados Unidos lo aplica, pero en Argentina está inaplicable de momento. Si se demuestra que el caso provocó en la sociedad una conmoción tal que no se puede conseguir un jurado imparcial, se lleva el juicio a otra jurisdicción. El tema es que debería llevarlo de Neuquén a Jujuy. Claro. Y eso no está en práctica. En Estados Unidos ha pasado que se han llevado caso de un Estado a otro por la conmoción que ha provocado no se puede conseguir un jurado neutral. Pero se está empezando a tratar el tema. Lo bueno es que se abrió camino en la justicia. Ya en España existe la posibilidad, hay tratados incluso de la Unión Europea que hablan la posibilidad de que el supuesto de que el juicio mediático haya sido anterior y haya afectado al juicio judicial se anule el juicio y se haga uno nuevo. Bien. ¿Y qué solución habría para esto? ¿No debería ser anónimo quizás el proceso del inicio del juicio y todo hasta que esté una condena? Es que el código lo dice. ¿Antes? El artículo 207 me parece el código por ser penal de la Nación dice que en la etapa de investigación la causa es privada pública para las partes y privada para los extraños. Y el reglamento de la justicia nacional no acuerdo el artículo pero puntualmente dice que lo que es público recién es la sentencia se lo pasan por el quinto forro de la pelota puede salir con esta boludera libertad de expresión. Ahora la libertad de expresión tiene un límite que es el perjuicio. El perjuicio a la otra persona, claro. Por supuesto. Hay fallos incluso al respecto que ese perjuicio cede cuando son personas públicas el Ponsetti de Balvin es el fallo más conocido que es cuando es una persona pública si puede tener una cierta entromisión un poquito más amplia pero cuando es una persona digamos que no es pública eso ya se respeta un poquito más ¿me entendés? Ahora todo es libertad de expresión yo denuncié a esta chica que tengo que ir a ver la que pasó con la causa esa. Ah, muchos me preguntaron porque yo no lo vi este la verdad no te voy a vender humo pero alguien que cantó algo y modificó una letra puede ser y vos le hiciste una denuncia una denuncia. Modificó la letra del himno lo cambió la letra del himno y cantaba con la misma melodía pero el himno el aborto el artículo 222 del código penal habla de quien ultrajare al himno nacional los símbolos patrios el ultraje al ultrajar significa menoscabar algo menoscabar es quitarle una parte acá se le ha quitado la letra y se le ha puesto otra con lo cual el delito es claro esperemos que el fiscal Franco Picard haya tenido la bola suficiente para promover la acción penal tengo que ir a averiguarlo ir a verlo a la causa a tribunales porque como te decía el denunciante no es parte en la causa no tiene ni arte ni parte tengo que ir a ver qué pasó ahora le habían dado a vista al fiscal no sé si habría requerido o iba a ir y se me hizo tarde y en estos casos digamos no hay un cliente que te contrate para hacerlo tú lo haces de oficio por vocación y hay cuestiones que te rompen las pelotas ¿sabes cómo fue esa denuncia? mi novia me rompió las pelotas porque estaba viendo el video en Facebook un sábado a la mañana me dice ay no gorro tenés que hacer algo no Flor está mirando los Simpsons no pero Flor no puede ser vos tenés que hacer algo la tercera me dijo tenés que hacer algo si tenés razón y ahí empecé a escribir y bueno se le armé la denuncia y la fui y la dejé el lunes creo eso es de oficio viejo más gente así que trabaje por no digo a favor o en contra hay límites es por amor al arte porque no ganás nada no la verdad que no o sea así mediático quizás un poco de repercusión la verdad que la subí la denuncia por una cuestión de subirle bueno después se expandió un poco pero la realidad es que algo tenemos que respetar algo tenemos que respetar o sea y qué tipo qué tipo de pena puede llegar a ver pues también no lo más probable es que le den un aprovecho pero con que le den un aprovecho estaría bueno porque si muchachos paran hay un límite bien lo más probable es que termine esto en una provecho suposición de juicio aprueba traducido le van a hacer ir a tomar cinco cursos de historia y pedir disculpas algo sencillo suficiente tampoco tiene que ir 20 años en cana no 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 la volví no dijimos proporción pero estuve mal no se hace está bien aprendí porque puede no saberlo que tampoco si no lo sabe podríamos entrar en una cuestión de si es o no es punible la conducta pero la ley se presunta conocida pero aparte a ver yo soy muy respetuoso de esas cosas tenemos algo que respetar no no si estoy de acuerdo estoy de acuerdo aparte la ley no es lo mismo para todos no es optativa claro claro y cuando firmamos el contrato de que nacemos tenemos que estar de acuerdo con eso bien estábamos hablando fuera de cámara y mucha gente me preguntó sobre esto es la gran frase de la fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento que bueno yo dije que este la tenía la tenía guardada ahí para tirarla porque estaba no era como ensayada pero es una frase parece icónica o que has utilizado en algún momento o que la tenías preparada ¿de dónde nace? esa frase yo no me acuerdo ahora con precisión de qué ni cuándo exactamente pero me acuerdo la cena yo vivía cuando vine a estudiar a Buenos Aires en la casa de mis abuelos y tenía una computadora en el living y eran como las 3 de la mañana de un día de verano porque estaba la puerta abierta me acuerdo de la casa bien poco a poco va llegando todo el recuerdo y estaba ¿viste cuando decías discutir en Facebook sos pendejo estás al pedo? y no sé de qué estaba discutiendo y alguien me contestó que raro neto discutiendo ¿no? claro ya de chico y decía tenía 21 o 22 años y ya quería terminar la discusión en 350 comentarios y bueno y en un comentario del final le pongo ese la fortaleza de tu argumento y quedó dije en algún momento me va a servir y bueno y en ese cruce cuando empezó y como veía que ya era una posverdad la discusión había salido de cualquier argumento lógico y era una loca gritando dije bueno solamente tengo que esperar el silencio justo para ponérsela y que se calle y bueno y fue lo que pasó entró perfecto es verdad cuando ya se fue la discusión de mierda parecía un foro barro viste la película enemigo la has hecho bueno viste que en realidad Vladimir Vasilenko que creo que era el francotirador lo que aplica era lo que ha aprendido chico con el abuelo o sea no había aprendido buena técnica bueno algo así fue te tenía el fusil de cazar lobo de chico y dije bueno a ver acá hay un lobo a ver si lo podemos usar pum y te cayó la ficha ahí te acordaste del facebook del calor y dijiste uy es el momento porque tenía calor aparte estaba solo con el traje en medio caluroso con traje ahí en el medio del verano bueno esa es la historia de la frase que a mí me quedó este la tiene bueno acá ahora vamos a pasar a unas pequeñas preguntas de la gente porque yo ya más o menos las mías las tengo así que si me pueden pasar producción las tiran acá las preguntas en el graph estuvieron ahí hablando en el chat no sé si viste estuvieron no la verdad que no le preste atención pero ves que se mueve veo que se mueve pero bueno a ver esta es buena esta es buena y a mí también se me pasó por la cabeza es si sabes que tu cliente es culpable defendes igual acá creo que la pregunta no sé está mal formulada porque defendes igual su inocencia si por supuesto yo lo defiendo cuando yo fui inocente y te voy a salir a decir que es inocente y que es el más bueno en el mundo y te explico por qué la justicia se consigue a través de el equilibrio y oposición de dos fuerzas antagónicas ok una es la de la acusación la otra es la de la defensa la justicia en un mundo ideal deberían ser igual de buenos el acusador y el defensor entonces se empujaría hasta el resultado justo no sucede calculo no sucede siempre siempre una diferencia pero algunos mejor siempre o o o imparcial quizás alguna parte no 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 pero el acusador y el defensor no son imparciales no claro pueden ser el juez entonces cuál es el tema yo no puedo partir de la base de que el acusador es un estúpido yo parto de la base de que el acusador es el mejor de todos entonces yo trato de dar lo mejor de mi trabajo claro vas a salir de la cancha con si podés con 24 jugadores en vez de 11 vas a salir con todo por supuesto no vas a salir a menos porque ah no el otro es medio malo lo que sea entonces la única forma de que mi trabajo si el tipo es culpable la única forma de que mi trabajo genere un resultado injusto es que no haya recibido la suficiente oposición del otro lado pero esa no es mi responsabilidad que se encargue el otro porque si no si si no si yo no pongo toda la fuerza y tengo uno demasiado fuerte del otro lado si puedo generar un resultado injusto que es una pena demasiado alta y si sería mi responsabilidad entonces yo como no conozco enfrente de quien estoy siempre voy con los tapones de punta y si se genera un resultado injusto es responsabilidad exclusiva de la acusación y que pensas de la gente que por lo que acabas de decir te intentan hacer sentir mal del trabajo que haces yo siempre digo lo mismo es el trabajo que muchos pueden decir es un trabajo de mierda porque está bien después ya entramos en la parte ética en tu que algún decirle hijo de puta es un violador de mierda lo que sea pero vos desarrollas tu actividad como abogado claro a ver tu actividad tu parte profesional es imparcial en este caso no vas a ir a una defensa ameno porque sabés que el chabón es un hijo de puta me parece tan absurdo como que vayan y le digan al arquitecto que le construyó Hacienda Nápoles a Pablo Escobar a vos te parece a vos le construyó Hacienda Nápoles la gente que torturó y adentro papá como los panaderos hacen pan yo hago defensas claro y el panadero cuando venís no te dice a ver tráeme la factura AFIP y esa plata como te la ganaste ah sos traficante y con esta comida te vas a alimentar y vas a salir traficando yo no te voy a dar comida para que mueras de hambre no es un trabajo ¿me entendés? exacto vamos de vuelta pero se te ataca mucho generalmente yo vi como varias veces en general como pero tu acusado entonces como intenta enmancharte a vos de forma personal por las mierdas que eso tu acusado es una falacia a dominio ¿me entendés? o sea es tratar de es un absurdo todo el mundo tiene derechos ¿me entendés? aunque nos gusten que alguno no los tenga todo el mundo tiene derechos y son las reglas que vivimos y en general se puede convivir bien genial me encantó me encantó la respuesta a ver alguna otra pregunta si tenemos no sé cuántas hay en uff pues a ver ¿escuchaste la canción de Nico del Caño? no que no es de Nico del Caño es un fan es como una música hecha de fan es un trap de Nico del Caño no a ver si la van la están poniendo no sale con el audio si le pueden poner audio pero es una boludez es algo de humor tipo no tiene nada es como Nico del Caño se fuma un caño adentro un caño tirando un caño tipo es como todo un rap vi que comentaron algo yo por ahí pongo una foto y comentaron algo la verdad me parece una pelotudez no sé no la escuché es como no es una gelada ni siquiera es de él tipo ni siquiera me parece graciosa porque no entiendo cuál es la gracia algo con caño todo tiene que ver con caño todo rima con el caño es el trap la pregunta de la pelotuda a ver si me ponen la pregunta por favor producción para la próxima la cola de un caño está buena lo lindo es la edición no la edición está buena si ahora mirá eso ya pasa por hablar antes de saber Nico del Caño de Caño de Caño jugándose un caño es como en la base de rap y el tipo le metió todo la edición es buenísima yo me cae de risa la edición pero es hiper random no tiene nada de informaciones si nada nada es rima random alguna otra más tenemos alguna otra pregunta a ver ¿cuáles son tus hobbies? ¿qué te quieres saber acá? mirá de chico practicaba taekwondo jugaba al rugby después de más grande empecé a hacer muay thai y jiu jitsu en algún momento quise incurrir en la CMMA y ya me agarró la edad y la profesión y ahora me dedico a hacer fierro nada más y juego como un animal o sea tendría que empezar a comer un poquito mejor pero hago fierros te estás cuidando la coca bien sí porque me comí las empanadas en la tarde me comí en el fajor doy no fui a la gimnasio está culpable ¿se siente culpable hoy por eso? nah tranquilo bueno a ver hobbies no sé si tenemos alguna más ¿eh? ¿cómo funciona el juicio contra Cristina? dice que hace años demoran en concretar el juicio contra Cristina a ver tenemos un gran problema nosotros que es que no se que el primero es que todos los políticos que tenemos están todos en juicio están todos procesados tienen todos causas tenemos que detenemos que los jueces no tienen huevos así es fácil porque ahora de repente arrancaron a salir todas las nulidades de debido cuando cayó cuando subió Macri le metieron a otro en cana cuando se armó el quilombo con el no me acuerdo si fue el dólar que se disparó o algo así lo metieron encanaron a vudú que raro ¿no? todo medio relacionado siempre a no tienen huevos tienen que hacer otra cosa ahora ¿cómo funciona? el artículo 207 creo que es del código progresal lo podría chequear dice que la instrucción o sea la investigación esa que hablábamos la indagatoria y demás tiene que ser terminada en cuatro meses desde la indagatoria desde que se llamaba indagatoria ¿qué pasa? como le gusta rascarse las bolas en tribunales inventaron un concepto que es el concepto de plazo ordenatorio ellos dicen que hay plazos ordenatorios y plazos perentorios el código dice que los plazos eran perentorios e improrrogables salvo excepción bueno pero ellos inventaron el término ordenatorio que hay plazos que en realidad no son para cumplirse son como para que no te zarpes mucho lo más divertido es que la palabra ordenatorio no existe en el idioma español vos la buscas en la raya y no está entonces por eso las causas demoran y demoran y demoran y demoran ¿qué pasa con la causa de Cristina? y si es un verso no soy K soy justo cuando Cristina ofrece una prueba que era una auditoría sobre la obra pública porque estaba juzgando justamente por corrupción en la obra pública a ver explico muy sombramente el trámite la cosa se eleva a juicio oral cuando llega al tribunal oral el tribunal te dice señores imputados el tribunal va a estar compuesto por Juan Pedro y Pablo si ustedes tienen algún problema con alguno de ellos y lo quieren recusar tienen 10 días para hacerlo y también tienen 10 días para ofrecer la prueba que van a utilizar en el juicio Cristina dice bueno yo para el juicio quiero que se haga una auditoría de toda la obra pública porque si me están acusando de corrupción en la obra pública háganme la auditoría el tribunal dice no esa prueba en realidad usted la quiere para dilatar y que dice el código el código dice el código procesal dice que el rechazo o admisión de las medidas de prueba no es apelable o sea no se puede recurrir sin embargo esa valla se puede sortear por lo que se llama agravio federal vos decís mirá más allá de que el código no me permite recurrirlo con esto perdón perjuicio irreparable con esto me están causando un perjuicio irreparable que qué es que yo sin esta prueba en el juicio soy boleta si tengo que esperar a la sentencia condenatoria para recurrirlo para casarlo para ir a un recurso de casación puedo terminar recurriendo guardado entonces me va a generar un perjuicio irreparable entonces yo me voy a casación casación le dice no esto yo no te lo abro se van a la corte y la corte dice mandame el expediente a ver de qué se trata bueno la corte lo que hizo ahí fue intentar de hecho no me acuerdo si lo terminó admitiendo o no el recurso pero si lo hubiese admitido está bien ¿por qué está bien? porque papá le estás quitando un medio de prueba esencial dejálo que lo haga ¿cuál es el problema que tenés? está violando el 8 de febrero por ahí no fue por ahí no se robó todo o sea por ahí la plata la tiene otra cosa por ahí es mentira por ahí es verdad y hacen la prueba igual la meten en cara y mirá que feliz que vamos a hacer o sea que es un proceso justo y ahora lo último que vi es que estaban resolviéndose unos planteos que porque la defensa intentaba dilatar el juicio no lo que suele pasar en los actos preliminares del juicio que después cuando arranca el juicio oral se lee el requerimiento de elevación al juicio y la plata tenía oportunidad de plantear nulidades y demás es que uno trata de enderezar el barco a ver yo tengo un ejemplo una cosa que teníamos nosotros que tenemos nosotros tenemos los alegatos la mafia los contenedores la fiscalía acusa por o sea a ver hay lo que se llama principio o derecho de defensa en juicio vos tenés que saber de qué te acusan para saber de qué defenderte claro yo no te puedo acusar de tener una camisa floreada o una camisa rosa o una camisa blanca o una camisa a bordo pará ¿de qué me defiendo? claro, claro sí no te puedo tener cuatro cosas aparte de poder haber hecho cuatro cosas no tenés sospecha bastante bien la fiscalía acusa de artículos 863 864 inciso B y D y 865 del código aduanero entonces nosotros decimos bueno, pará 863 es engañar al servicio aduanero 864 inciso B es ocultar del servicio aduanero y 864 inciso D es engañar al servicio aduanero para conseguir beneficios impositivos son todas cosas distintas es todo claro lo querían cagar cuando lo podían cagar si no lo podían cagar intentaban covimear o sea claro por las dudas todos le ponemos es que son todas cosas distintas entonces digo no sé de qué defenderme nosotros planteamos esa nulidad el tribunal como siempre dijo no, está bien sigan defendiéndose de eso ahora lo vamos a plantear de vuelta si lo está viendo el doctor Agüero vera si lo anticipa lo vamos a plantear de vuelta me da pila doctor Agüero pero ¿qué te quiero decir con esto? los planteos no son dilatorios es que la defensa intenta haciendo su trabajo sin suscribir el proceso a lo más sacotado posible para poder defenderse con eficacia claro porque si la acusación no es precisa no sabes de qué defenderte y no puede defenderte nada si, no podés preparar no podés hacer tu trabajo no podés preparar la defensa entonces es más bueno como la pregunta si qué pensaba o por qué no se concreta y bueno porque es un juicio complicado claro que en realidad lo que debería haberse terminado muchísimo antes era la parte investigativa la parte de instrucción debe haber terminado en cuatro meses no sé cuánto duró pero duró bastante más de un año igual es muy común que los políticos estén con causas tipo Macri con las escuchas hoy estábamos hablando de que si quieren te escuchan cualquier cosa y el Estado también tiene el poder de hacerlo pero por supuesto cuando quieren y después nadie paga nada pero por supuesto es una locura por supuesto sí bueno a mí me ponen ahí me joden con el ajá porque bueno a veces estoy de acuerdo jugás a algún videojuego esta va a ser la última del chat o has jugado alguna vez a algún videojuego al Counter jugué una vez al Medal of Honor Airborne mirá estaba impresionante me lo compré me acuerdo casi pierde un juicio por el Medal of Honor todos shooters todos juegos casi pierde un juicio sí casi pierde un juicio era muy adictivo aparte lo que era muy divertido es que era el primer juego en el cual vos podías disparar sacando medio cuerpo por la ventana claro o por la pared después cuando vos eras francotirador la respiración te movía la mira tenías un botón para montar la respiración y tenés que mantener el aire para disparar en esos momentos sí era muy realista de verdad el retroceso de las armas era también el que tiene una arma de verdad no lo sentías en la mano pero era muy realista y me gustaba mucho y después nada chicos Mortal Kombat todos esos pero no mucho más bien y hoy en día te llevas bien con los videojuegos jugás algo no pero me estaba pasando comprarme una Play ahora pero digo no me voy a terminar pelotudizando de vaya el póker juego a veces me viste a mí cagaste no 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 voy a laburar más si me pongo a jugar los jueguitos ya está termina streamer ahí en esto y a la mierda qué onda bueno esta no la puedo responder porque me echan de casa me echan de casa no no me echan de casa me echan se va de veteado yo tengo una acá porque la comarca que es bueno la comarca la gente de Campic se come mucho a las primas no sé por qué se comen a las primas tienen debilidad por las primas son muchos santiagueños y no sé qué problema hay tipo está de acuerdo con el tema de que se le puede dar a la prima o no no digo a la tuya es genial que si alguien le quiere a la prima qué pregunta polémica es la última es media picante pero ni la tenía que contestar delito no es delito no es si la prima quiere no obvio obvio con sentido todo siempre qué te puedo decir listo eso queda reservado te lo respondo con el artículo de la constitución las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública quedan exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios no me pudiste dar una mejor respuesta y creo que acá están todos están todos anotándola para pasárselo a la prima qué es eso ping pong con el chat no vos querés hacer un ping pong con el chat responder directo ahí porque las que vinieron de arriba venían con filtro digamos si 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 querés hacer un minutito ahí de ping pong ahora es su momento para preguntar directamente las agarras del chat uy pero es imposible más rápido yo puedo leer porque estoy practicando acá lo tenés un poco más ahora explotó el pati directamente no mirá boludo se va a la mierda no si si el chat se va a la mierda acá lo tenés más hay mucho por ejemplo aborto aborto legal preguntan tema de aborto hablaste muchísimo hay una banda en internet acerca del aborto te pones yo soy pro sentido común el primer argumento es estúpido con mi cuerpo hago lo que quiero pero no es tu cuerpo el chico el que tenés adentro pero es un manojo de células yo también soy un manojo de células si todos salimos de un lugar lo que pasa es que se asocia cuerpo a la figura humana adulta ahora si si el concepto de vida cuerpo es la figura humana adulta es muy arbitrario porque yo mañana podría decir que la figura humana adulta con pelo blanco ya no es cuerpo no es vida pero no lo puedo matar entonces muchachas no sé cómo mejoran el argumento y discutimos de vuelta el argumento base es incorrecto tu cuerpo es tuyo sí el del chico que tenés adentro no el ejemplo perfecto ¿sabes cuál es? porque el chico que tenés adentro vos asumiste el riesgo de tenerlo cuando te fuiste y te lo hiciste poner claro estamos hablando de la educación sexual hay que mejorarla muchísimo pero la educación sexual a ver cortémosle un poco con eso la educación sexual no es ciencia oculta hermano tomarte un forro tomarte una pastilla el dios no es ciencia oculta la verdad es que por la educación sexual te quieren meter ideología de género a ver ¿qué te tengo que explicar? que tenés que tomar una pastilla todos los días a la misma hora o que si no tenés que agarrar un cosito que lo abrís así sin los dientes para no romperlo apretás la punta lo pones y lo bajás ¿dónde está la ciencia? difícil no es ¿dónde está la ciencia? a lo que pasa hay una crisis de responsabilidad todos queremos los derechos pero no queremos la responsabilidad volviendo al ejemplo que te iba a dar vos asumiste el riesgo de que podés quedar embarazada en una relación sexual aún cuidándote esto es como que yo venga a vos y te diga duende escúchame dejá el auto en mi casa si querés en el garaje no hay problema te doy la llave del garaje vos un día lo dejás yo a mí se me ocurrió prender fuego en la casa y te hice mierda el auto y vos me decís hijo de puta el auto mi casa es mía pero el auto no y bueno pero lo hubiese puesto en otro lado pero si vos me dejaste es el mismo ejemplo objetificás a la mujer no no objetifico a la mujer estoy intentando hacer dar una explicación analógica de a qué puede hacer similar esto del aborto bien genial a ver alguna otra si no la llegas a leer por la velocidad avísame yo te la agarro me echaron de un club de fútbol cuando eras chico así que a partir de ahí era malísimo era malísimo re tres goles con el arco solo era un club muy competitivo el entrenador era un explotador de menores que buscaba al próximo Maradona y me acuerdo que nos agarraron a mí a dos más y nos dijeron chicos saben qué vénganse el año que viene que vamos a estar fichando van a andar mejor y ahí fue cuando arrancás de cuándo así que fútbol soy de boca pero no ejerzo siempre digo lo mismo veamos boquita y las maletas tiran por ahí ah no sé creo que está bien ah vegano y lo mismo que los abortistas pero con una con un agitamento que los veganos vos decís bueno vos sos vegano y yo no no porque está en juego una vida así que vos tampoco tenés que ser vegano no papá no me rompás la bola cadena alimentaria se llama si si cuando vamos a la naturaleza tipo los animales comen animales te hago una pregunta que es la siguiente y esto es fuera de joda que come el conejo el conejo que come no me cagaste te da algo indicativo come zanahoria el conejo no sé no creo que no bueno si come zanahoria el conejo zanahoria no sé lechuga los animales comen plantas vamos a más amplio si yo me como las plantas los animales que comen los animales no bueno pero hay animales que comen animales boludo es como un tigre al conejo para dentro al tigre hay que hacerlo vegano entonces te das cuenta que es absurdo anda al tigre y explícale que sea vegano pará fuera de joda hay video de una chica hay un video no sé si es yankee no sé dónde pero está chiflada fuerte que le quiso hacer dieta vegana al gato y está pedo los gatos tipo todos los felinos son tope de cadena después venimos nosotros que nos comemos los gatos y nos comemos nos comemos todos ¿eso fue un fallido? no no arriba de los gatos estamos nosotros y a veces abajo también pero lo que digo es los felinos están en el tope de cadena evolutiva se morfan todo lo que está abajo sí y le quiso lo quiso hacer vegano le daba lechuga al gato ¿sabes cómo estaba el gato? pero escuchaba una cosa Maltus decía que las guerras y las petas eran buenas porque hacían control de natalidad hay otro problema ¿vos fuiste a la India? no yo tampoco pero me contó una persona que fue hay mucha gente seguro te dijo y vos estás en la India y está la vaca al lado tuyo y se te ha hecho un garco una vaca ahí y vos haces así y te meten en cana porque creo que son sagradas en ciertos lugares son sagradas pero hay hambre y tipo está la vaca y no se la comen tampoco maltratar a los animales tampoco a ver yo soy del campo he matado cordero he matado bueno vaca no no he matado porque es difícil pero tampoco maltratarlo o sea no lo vas a matar torturándolo tratar de que sea lo menos doloroso la muerte digna tipo lo más rápido lo menos doloroso posible pero de nuevo me encanta esta discusión con los veganos es lo que te decía el otro día vos podés decirle bueno escúchame Dios puso los animales en la tierra para que el hombre los coma pero Dios los muertos en nombre de Dios bueno saquemos a Dios la biología la cadena alimentaria no porque los animales de la naturaleza bueno en base a que querés que discutamos a ver la alimentación requiere de proteínas está demostrado por ejemplo que la proteína del huevo corregime si me equivoco es la que más rápido se convierte en músculo por la composición de la cadena de aminoácidos que tiene bueno entonces papá si vos tenés una persona que tiene una deficiencia muscular lo mejor es darle huevo ahora lo peor es que dicen no porque la gallina sufre cuando pone el huevo si si vos estás seco de vientre cuando cagás también sufre si no cagás te morís me entendés bueno entonces la gallina si no pone huevo se muere me entendés entonces son todos argumentos absurdos si yo estoy de acuerdo con el que quiere tomar la decisión porque no muere algún animal está perfecto cuando te quieren tipo inculcar a vos que vos no lo hagas y si vos estás de acuerdo bueno genial lo del metano el argumento del metano es otro argumento pelotudo no porque si porque la producción de la vaca genera mucho metano entonces no tomes coca porque dirás pedo que también genera metano me entendés o sea pero es digamos así yo si quieres ser vegano sé vegano pero no me quieran imponer a mí que sea vegano si no 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 aparte que rico un asadito la verdad un asadito mirando el partido de boquita bueno creo que estuvo estuvo épico algo que quieras que te haya faltado decir te gustó la mecánica tipo que la gente está en vivo y eso no está muy bueno aparte está muy bueno está muy buena la onda ustedes relajado impresionante en un momento me olvidé que estaba en un streaming si si una más una más del público bueno la última ya que estamos si porque estábamos cerrando pero si quieren volver a poner ah bueno cómo te sentiste en la entrevista es lo que estábamos hablando en un momento me olvidé que estaba en una entrevista genial si este agarrado el celular yo lo planteo como una charla yo no soy periodista yo lo planteo como una charla y la onda es hablar y que mucha gente por ejemplo vos que tengan el tiempo de desarrollarse porque yo veo que muchas veces van a programas de la televisión o lo que sea van hiper acotados 10 minutos lo cual capaz que te quieren o pinchar o sacarte cierta información y ya está y si no les fuiste funcional te fuiste en la televisión te siguen los 10 minutos que ellos compraron al aire a que digas lo que ellos quieren que digas cuando te usas los 10 minutos para no decir lo que ellos quieren que digas se enojan claro no me traigas para que me llevas y ya saben como me pongo claro no es locura bueno genial muchísimas muchísimas gracias lo pueden seguir en todas las redes es fraoneto en twitter y en instagram en twitter y en instagram es fraoneto y en facebook tuve un problema que me entraron al facebook no lo usa nadie no lo usa nadie más es fraoneto y no tiene ninguna foto porque lo hice lo hice de vuelta en febrero porque un día me entraron al facebook no sé cómo mierda lo cerré claro completamente y el mío no tenía ninguna foto bien y lo que para tengo que decir me cagué de risa muy fuerte cuando te encontré en instagram la primera vez hijo de puta tiene tenés de foto de perfil la entrevista la detiene creo que la cambié la cambiaste pero en su momento la tenía no puede ser sos un hijo de puta me te voy a cagar de risa mal lo tenés como un momento icónico ese instagram arrancó siendo personal y cuando se transformó en laboral dije bueno hay que darle algo serio como no tenía nada serio y yo en la foto salgo como el ojete no me gusta que saquen fotos entonces tengo que estar así haciendo algo y me firmen y hacer las capturas porque las fotos me dicen ponés algo bizco con los pelos para el otro lado entonces dije bueno ya está claro cuando te ponen se te transforma la cara cuando te dicen es momento de foto no sé cómo hacen los modelos es increíble para eso estudian hacen carrera increíble no sabes lo que es bueno muchas gracias casa malta donde vamos a ver camarita por favor casa malta que puede en guatemala 4570 sientas a tomarse una hermosa birra artesanal yo tomé scottish la tuya era american ipa si está rica no vaya calentita igual no pero solo que me gustó que no tiene ese gusto al lúpulo que tiene algunas olas artesanales que te la tomás y sentí que se te clava algo en el medio de la lengua que es el gusto al lúpulo pero no la tiene está muy buena próbenla porque está muy buena en serio está rica bueno genial yo ya estoy mil gracias mil gracias por haber venido a tomarte el tiempo gracias por la invitación muchísimas muchísimas gracias y nosotros nos vemos la semana que viene comarquita cuídense un abrazo grande adiós